¿Qué es el agroturismo? Y de esta manera, a través del turismo, la idea es potenciar aquellas matrices productivas y, bueno, fundamentalmente en esto tienen que estar presentes muchos factores como la gastronomía, hacer un análisis del lugar, hacer un análisis de los distritos, de la región, zonificar. Sabemos que a través del turismo podemos potenciar muchas matrices productivas, como por ejemplo ha pasado con el sector bodeguero, con el genoturismo, que es el caso. Acá en San Rafael tenemos 20 bodegas que están nucleadas al circuito del vino y sabemos que el turismo le ha dado al sector bodeguero un crecimiento en sus ventas, poder promocionar sus productos, de toda la gente que nos visita, que no son de San Rafael, toda la gente que hace turismo acá en San Rafael. Y seguir avanzando en este proyecto, capacitar, localizar productores, productores comprometidos. Y en esto, bueno, en este momento estamos haciendo una base de datos, en esto, localizar productores, zonificar. Y aquellos productores comprometidos, la idea es, bueno, a través del Ente de Turismo, del Ministerio de Economía, por supuesto dar un apoyo económico y poder potenciar aquella matriz productiva. Y brindarle al turista otra actividad más, más relacionada a lo que es la gastronomía. Y poder fortalecer lo que sería la economía regional, que hoy, lamentablemente, en San Rafael, nuestros distritos por ahí vienen un poco más postergados. Y esta postergación de los distritos es justamente porque, bueno, la producción viene en decadencia.